Voy caminando y sonriendo Cada mañana porque te quedaste acá en el mar Imaginando y construyendo aquella noche que tú estabas y no logro recordar Sigo viviendo el sentimiento de que tu olor por más que pase el tiempo no puedo olvidar Estoy soñando, sigo aprendiendo que aunque no estés aquí presente siempre tú estarás acá Lo que pasó pasó Soledad-soledad volvamos a volver a pasar Soledad-soledad-soledad Lo que pasó pasó Soledad-soledad-soledad Volvamos a volver a pasar Pensaron, soledad-soledad Ay, soledad Ay, soledad Un día más, una mirada, una señal, un beso intenso Al respirar tu vida no está Y aunque me toque soledad, solo un momento Solo un momento Solo se vive un momento Solo un momento Solo se vive un momento Estoy caminando, sonriendo Cada mañana porque te quedaste acá en el mar Imaginando y construyendo Aquella noche que tú estabas y no logro recordar Sigo viviendo el sentimiento De que tu olor por más que pase el tiempo no puedo olvidar Y estoy soñando Solo un momento Solo se vive un momento Solo un momento Solo se vive un momento Solo un momento Solo un momento Solo un momento Solo un momento Gracias.